Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el que quiera casarse, que se case con un viejo Esa morena me dijo que la mamá le dio un consejo Que el que quiera casarse, que se case con el viejo Porque el viejo se va a la calle y me trae guayaba y me trae manzana Cuando regresa viene cansado, viene estropiado y esa dormida se quita Pero el joven se va a derrubar, no me trae nada A medianoche viene borracho y como ese chanchón Apenas llega ese mando no es el jardín Ay, ese mando no es la cortina Oye, doña hija, ¿y tú te casarías con el viejo? Y ahora que sí, mami, quiero casarme con ese viejo Carlos, se me pierde la cadenita Con el guisadino y sereno que tú me regalases Carlos, que tú me regalases Carlos, por eso no voy a olvidarme Si ahora te llevo dentro Carlos, voy dentro de mi pecho A ti y el lazareno A ti y el lazareno Carlos, a ti y el lazareno Ay, 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 ay... ¡Suscríbete al canal! Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Oye, Rubén! Un salso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre cargajada Voy a caer en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje para el jovenero, aunque no llegues primero Un caballito hirrero, que no ocurra por dinero Un bálvaro, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira, mira alrededor y mira en la cosa buena Y en la vida es un amor, mírase de tus venas Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Y disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, abre tus ojos, mírase arriba Y todo el mundo hay en casillas A mover la colita A mover la colita A mover la colita Si no la mueves se te va a poner marita A mover la colita Si no la mueves se te va a poner marita La mueve el tiburón Y la mueve la sirena La mueve el cocorrilo Y tarzana y el acercado La mueve también mi perro para que me tiro el sol La mueve el pato Tal cuando se mira al espejo Aunque mueve la colita Al ritmo de esa canción Pa' que se oigan las penas Y se alegra el corazón A ver, a ver La mueve la colita Si no la mueves se te va a poner marita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner marita Y pruebe la colita Sabroso A mover la colita Si no la mueves se te va a poner marita A ver, a ver A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner marita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se te va a poner marita Mueve la colita 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 Gracias.